Me dedico a la música desde los 13 años. Mis padres me metieron en el mariachi familiar que tenemos. Mi mamá toca violín, mi papá la trompeta, pues yo toco la vihuela o en casos la guitarra. Tienes un potencial enorme, brother. Claro, muchísimas gracias. A mí me encantaría tener una carrera como cantante y compositor. Hola, buenas noches. Ay, Edgar, después de un momento bien embarazoso que vivimos, ¿está bien, Don Chetito? Ay, el sombrero está todo chueco, es que no sabes lo que pasó. Llegó que se dieron cuenta ya. ¿Está bien, Don Choquito? Don Chuequito. El lugar es Don Chetito, Don Chuequito. Y bien dijo que el karma está pesado, ¿eh? Ya, él mismo lo dijo. Todavía se me dejó ir encima. Si usted no vio, cuando hicimos corte, que yo me estaba levantando y todo, que regresaba, se me volvió a aventar. No, es que el fanta de broma lo llamó. Miren esto, esto es lo que pasó, ustedes no lo vieron. Adelante. El amigo para que se brinque arriba otra vez. ¡Hijo de la mierda! ¡Hija, jajaja! ¡Hija, jajaja! ¡Hija, jajaja! ¡Hija, jajaja! ¡Hija, jajaja! Ya, acuérdate, porque te voy a abrir un c**tazo, güey. Tanta que estoy bien preocupado. Lo siento. Y es el que dice que es buen amigo. Soy buen amigo. ¡Ajá, jajaja! Según esto. Hoy te voy a entender ese bátano. No, no, aguante, aguante. No, 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 hay que mover, hay que mover. Ok, eso no vale. Mira, contigo cerramos la noche. Mucha suerte y tienes talento. ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! Si por cosas el destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reír Porque el mundo sin ti no me lo imagino No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' traer que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El enorme de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Muchísimas gracias Muy chingón, compañero La mera verdad que la felicito Muy perra la voz Le queda muy chingón Esa música de mariachi así Tranquilón así Como de trío, de hecho Sí, de trío Tiene toda la razón Muchísimas gracias Para mí eres el favorito de la noche Muchísimas gracias Pasa con tus compañeros, amor mío Vamos a esperar Gracias Los tres que van a pasar Va a estar difícil Va a estar difícil Ah, yo quiero que pase el luchador Que pase el luchador Ah, sí, ah, sí Si ustedes votan por el luchador Yo me voy a sentir muy mal ¿Por qué? Hizo un buen show Qué bien show No viste cómo se me dejó Pues eso fue lo mejor del show Chau Chau